Hola gente, soy Excel de Jesús, hablemos de triplano Diría si dijera que no le tengo cierto precio a la caravana estelar Pero eso no significa que no puede reconocer que han estado haciendo las cosas mal últimamente Siempre he sentido que las empresas de lucha libre mexicana tienen todo para ser las mejores del mundo Pero lastimosamente prefieren eso a lo más fácil, a lo básico Y pues, sinceramente, le regalan el ticho de la capilla Sixtine y prefieren hacer monitos de ahorita y palito En fin, ese es el tema de hoy Seamos sinceros, más uno puso esta cara cuando supo cuál iba a ser el evento estelar de Triplemanía 29 Y no lo disculpo, la verdad la rivalidad entre Scorpion y Psycho ha sido insufrible Y me parece que desde el 2018 está presente, no es por lo básico Aunque lo malo parezca, esta rivalidad sí tiene antecedentes, sí tienen motivos ellos dos para enfrentarse No por nada recordemos que Scorpion fue capaz de rapar a Super Porky y a Maxim, hermano y padre seco clan Así que sí hay motivos para enfrentarnos El problema aquí no es ese, el problema por lo que ya muchos han expuesto Es simple y sencillamente que esta lucha ha llegado más de dos años tarde No todo está perdido, Tripleman se ha esforzado en intentar mantener un poquito viva la rivalidad Sobre todo con un par de videos que honestamente nadie se cree Pero, de todas formas, ¿hay algún modo de que esta lucha no es un fiasco? Pero, sí, sí lo hay Y en teoría es muy sencillo de que esta lucha se pueda salvar Pero partamos desde el principio El Rey y Scorpion han tenido carreras en tripla parecidas Me refiero al Scorpion que regresó del Conspo Mundial En los dos casos he visto algo No sabían qué hacer Únicamente los tuvieron dentro de la empresa porque saben que fueran buenos luchadores Pero no había ninguna historia interesante con ellos Pero, sin embargo, considero el caso de Scorpion peor Porque una cosa es estar atorado en media cartelera Sin nada interesante Pero aún así dando una que otra nota llamativa Y otra es que te vendan como estelar Pero que a la gente no les gustes como estelar Que la gente se canse de verte con el mismo rival Porque saben que, en teoría, tú podrías estar dando más Y es lo que le pasó al Rey y Scorpion Honestamente, él tendría los méritos y la credibilidad suficiente Para quitarle la máscara del Psycho Clown En un terreno, digamos, de una forma equitativo Simple y sencillamente no hay comparación Scorpion va muy bien No ha perdido su cabellera desde que se enfrentó a Último Guerrero Pero, la gran mayoría de personas ya saben que Psycho Muy difícilmente va a perder la máscara Pero, yo, la verdad Desde que me puse a iniciar esto Noté una cosa Psycho debe perder la máscara Simple y sencillamente Psycho debe perder su máscara ¿Por qué? Vamos a ver ¿Qué gana Triple A? Si Psycho gana Que la vuelvan a tachar de predecible Que a Psycho le regalen otra cabellera Que muy difícilmente le va a sumar o a restar algo Y que Rey Scorpion haya perdido casi 3 años de su vida En una empresa que no le supo dar un buen manejo Y sinceramente Si perdiera a Psycho Clown Este, en primera Psycho tendría la oportunidad de reinventar a su personaje Muy probablemente con maquillaje Siendo una buena dupla con Pagano Porque no es sorpresa para nadie Que los andan juntando En una dupla desde hace bastante tiempo Y sería bastante interesante verlos así Rey Scorpion se convertiría en el ídolo de las viudas Y de los barnermaníacos Al ser el hombre que desenmascaró al payaso Y simple y sencillamente Él no habría perdido el tiempo En esta rivalidad Que ha durado tanto Y al mismo tiempo Triple A tiene la oportunidad De ser noticia por casi todo el mes de agosto Y simple y sencillamente El poder Buscar un nuevo estandarte Y aquí tampoco aplica El hecho de que No tienen material de donde sacarlo Porque si lo tienen Laredo Kid Hijo del Vikingo Octagon Junior Son uno de los cuantos Que podrían llamar para Catapultarlos Como su nuevo luchador estandarte Y creo que Todo el público ganaría En ese Hipotético resultado Sin embargo Hay un verdadero contra argumento Y me refiero a uno de verdad No al clásico A Psycho le regalan todo Me refiero a Que Triple ha hecho demasiado énfasis En una lucha entre Psycho Clown Y Andrade A lo cual Tampoco se podría tomar como Tal Ya que Hay tres cosas que Impiden que esto se concreta Al 100% La primera Andrade Se actualmente Quizás el independiente Más caro Me atrevería a decir Que hasta más que Rush Porque Rush Por lo menos Atene un par de participaciones Más que Andrade Pero Sinceramente No me ve No veo Andrade Participando semana a semana En Triple A En contra de Psycho Clown Como si lo está haciendo Rush Y la bestia del ring Dos Depender de un agente libre Es demasiado Y riesgoso Y volvemos con el mismo ejemplo Lo que pasó con Rush Y la facción ingobernable El año pasado ¿Nadie se acuerda? Bueno Para empezar Llegan Y nombran a Killer Cross Y a Conan Killer Cross Se sale de la empresa Dejan esos tres juntos Bestia del ring Ella Park Y Rush Y tras tres meses De una rivalidad Que la empezaron a mantener bien Vino la pandemia Y un cambio de intereses Muy probablemente A raíz de Federación Wrestling Y bueno Todos sabemos Como acabó eso Así que tal cual Andrade No sería un impedimento Para que Psycho Perdiera la máscara Al contrario Incluso podrían usar Esa lucha Para reivindicar Al exestandarte De AAA Y no lo sé Planteando todo esto En mi mente Muchos pensarían Perfecto Deberían hacer eso Pero Muy dudosamente Lo van a hacer Sinceramente No hay Casi nada asegurado Más que el hecho De que Psycho Tiene todas las ganadas Y pues bueno Son La opinión de Uno Contra dieces Y Sinceramente AAA Y el Consejo Últimamente Solo han jugado A la segura Y no nos culpo La economía No está para Hacer Un Trato arriesgado Pero quién sabe Se vale eso ya Tal vez En algún extraño Momento O en alguna línea Al tiempo alterna Alguien en AAA Ve esto Y diga Tiene razón Pero bueno Cuídense gente Sean técnicamente Rudos Y rudamente técnicos Nos vemos en la próxima Esto es Hogstar Luchas ¡K Rodriguez Vamos a comer ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video